¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Aquí Matías Suárez, pero me puse un bruto suero en el canal. Vamos a jugar Zombies Blades. Un juego muy bueno. Y ya voy a avanzar. ¡Qué hueá! A ver... ¿Alguien tiene zombie? ¡No! ¡Voy a Mr. President! ¡No! 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 ¡Qué miedo! ¡No es tan malo! ¡Qué hueá! ¡Ah! ¡Oooh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué miedo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! S warrior Madre me está retiéndole ya. ¡Qué hueá! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tiene pantalones! No te creo. ¡Pero cómo es la que te lo estoy cagando! ¡Headshot! ¡Fenish him! ¡Qué fue eso! Ok, chiquillos, vamos a jugar una partida. ¡Tamos! Una partida más. El que me gustó más, chiquillos, fue este. Míralo, espérate. Este. Igual me gustó... ¡Qué hueá! El que me gustó... Igual... Fue este. El que me gustó es Ronaldo. ¡Ronaldo! 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 Tengo el pastor. ¡Fly! ¡Fly! Con el servidor. ¡Chuca! Justo para dar lo mejor de valor. No es buena atracción. Riesgo estarás. Es muy hardcore. Tu vida no te negarás. ¡Hurra! ¡Harkur! ¿Qué? ¡Los ojos! ¡No te vayas! ¡Me toca! ¡Toma! Toda tu cara. ¡Está ahí con esqueleto en tu cara tonto! ¡En tu mandíbula! Creo que me trajeré. Ustedes pueden verlo en los comentarios. ¡Eso le llegó! ¡Oh! ¡Pero qué trampa! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Cómo me dejó la cabeza! Bueno, fíjense la cabeza de estúpido que tiene Cuando está de esqueleto, ¡mírala qué estúpida! ¿Ven? ¿Ven? ¡Ah! ¡Casi! ¡Headshot! ¡Felicción! 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 Hoy voy a hablarte de mis héroes que me... ¡Puta la hueá! Aguad, este un ratito. Donde ya está... ¡Puta la hueá! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video!